Tira, nosa, Oriorex Cuidao, te devorare Y corre ahora, escondete Tengo hambre, te encontraré Me escondo en los árboles y yo te veo pasar Luego saltare, no la veas llegar No hay nada que hacer, estas en mi poder El fuerte siempre vence aquí Tira, nosa, Oriorex Yo te voy a comer De los tira, nosa, yo soy el rey El más malo que tú puedas conocer Tira, nosa, Oriorex Yo te voy a comer Con mi nariz, siento dolor Te encontraré, espera dolor Yo soy mi veloz, te voy a atrapar Si quieres pelear, te voy a ganar ¿A dónde vas a ir? ¿Quién te va a ayudar? ¿Cuándo tú vas a aprender? Tira, nosa, Oriorex Yo te voy a comer Tira, nosa, Oriorex 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 Para suscribirte, solo dale click Yo te voy a comer De los tiranosaurios soy el rey Y no es malo que tú puedas conocer Tiranosaurio Rex Y no es malo que tú puedas conocer